La nietas del rey Juan Carlos a pesar del distanciamiento no son tan diferentes. La infanta Sofía podría pensarse que tiene poco que ver con su prima Irene Urdangarín además del parentesco. Entre ellas hay poca convivencia después de que la infanta Cristina Iñaki Urdangarín fueran separados de la realeza. Sea como sea, ha quedado en evidencia que a pesar del distanciamiento, las jóvenes podrían ser muy parecidas. Con una vida llena de privilegios desde su nacimiento, la hija y sobrina del rey Felipe también se decantan por la moda juvenil que muchas chicas de su edad suelen lucir. Por tanto, es el punto en común que ahora han demostrado tener las filiales. La inesperada fotografía que se compartió del rey Juan Carlos junto a sus hijas y la mayoría de sus nietos donde se encuentra Irene Urdangarín, dejó un detalle que no pasó por alto. La heredera de doña Cristina lució un vestido blanco que en algunas ocasiones se le vio como parte del look de la infanta. Un vestido blanco tejido de relieve de la marca Zara que usó antes la hija de la reina Leticia y en su momento hizo que esta pieza que costaba tan solo 30 euros se agotara rápidamente. A la hermana de la princesa Leonora está en dos ocasiones se le ha visto llevando a cabo el estilo peculiar de reciclar vestuario como acostumbran en la familia real. Eso sí, la forma de acomodar este look de Irene Urdangarín fue diferente a lo que decidió la infanta Sofía. Mientras la catalana de 16 años eligió una deportiva Golden Goose que son de sus favoritas, por su parte la madrileña de 14 años se decantó por unas bailarinas doradas. Por tanto, no es difícil apreciar que aunque las nietas del rey Juan Carlos por años han estado distanciadas pueden ser más parecidas de lo que muchos piensan. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!